Lo que había se perdió, no fue culpa de los dos Sé que había mucho amor, pero todo esto acabó y tú estás loca Buscándome, pero ya te olvidé, ya tengo a otra Bye bye bebé, ya es tarde pa' volver Por tus miedos y manías, tu celo por tonterías Creer lo que decía tu amiga y no creer que te quería Ahora es ella que me tira mensajitos cada día Pidiéndome que le escriba y que le mande fotos mías Va directa y atrevida diciendo lo que me haría Me cuenta sus fantasías, quiere estar encima mía Tú estás loca buscándome, pero ya te olvidé Tú estás loca buscándome, pero ya te olvidé Y ahora mami no me pidas pa' que vuelva para atrás Que el pasado es pasado y si ha pasado ya no está No me llames ni me escribas que no voy a contestar Hace tiempo que he olvidado por lo que quería luchar No, no sabías lo que tenía y ahora es tarde pa' llorar Te deseo suerte en la vida y que todo vaya genial Tú estás loca buscándome, pero ya te olvidé No, no sabías lo que quería No, no sabías lo que quería